Tenemos grandes retos y compromisos con las personas con discapacidad. Desde Mintic, lideramos la iniciativa TIC y Discapacidad, reconocida a nivel mundial como mejor política pública por su innovación, inclusión y participación. Con el Centro de Relevo, hemos logrado que las personas sordas hablen por teléfono. Con nuestro software incluyente y gratuito, las personas ciegas utilizan un computador para trabajar. La diversión tampoco tiene barreras. Hemos llevado Cine para Todos a diferentes lugares del país. Hoy en día lo que hago es tratar de compartir con la mayor cantidad de personas posibles, ver cómo las bondades de la tecnología, cómo lo ayuda a uno a ser laboralmente activo. Tengo bastantes amigos, tengo amigos en la universidad, amigos del colegio, del trabajo. Me gusta asistir a eventos.